¿Qué es el curso de recuperación de habilidades prácticas? ¿Qué es el curso de recuperación de habilidades prácticas? En esta ocasión podrán cursar biología celular, biología molecular, primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, bioquímica, manejo de animales, análisis químico. Y la estrategia es que vengan de 9 a 3 de la tarde a cursar temas fundamentales que entre las academias determinamos como el manejo y el uso del microscopio, extracción de DNA y RNA, electroforesis, observación de células eucariotas, prokaryotas, estrategias para la respuesta en un accidente como primeros auxilios, la reanimación cardiopulmonar, la extracción de algunas proteínas y el manejo de algunas biomoléculas, entre otros temas. Lo que queremos es que aquellos que no tienen esas habilidades y no han conocido incluso el material de laboratorio, vengan, se inscriban y cursen estos cursos. Los diseñamos para que tengan que venir solamente máximo tres días a la semana, en una semana, un costo para el estudiante. Lo estamos haciendo con el esfuerzo de los recursos de la coordinación del área de ciencias de la salud, con los profesores que siguen activos durante este periodo de escuela de verano y por lo tanto vamos a atender a estos alumnos. Al día de hoy, la convocatoria salió el domingo y al día de hoy tenemos 986 inscritos. Esperamos que se inscriban la mayoría para poder hacer la planeación estratégica y el viernes anunciar los horarios y las temáticas que van a poder ir cursando cada uno de los alumnos de acuerdo a su interés.